Para las personas que me preguntan qué está pasando con el análisis de Jayce y de Bennett, les quiero pedir un poco de paciencia. Actualmente estoy teniendo problemas con la monetización de YouTube y ninguno de mis videos se está monetizando. Por el esfuerzo que requiere mi trabajo para traerle los mejores análisis, considero que esos dos análisis, tanto el de Bennett como el de Jayce, merecen monetizar para así obtener un ingreso de ellos. Mientras resuelvo estos problemas, les seguiré trayendo más análisis como el que están a punto de ver. Así que también vayan proponiendo sus beats favoritos de sus DJs favoritos. Gracias por su comprensión y apoyo. Sin más, comencemos. El Cóndor Pasa fue compuesta en 1913 por el peruano Daniel Alomía Robles. Y ha sido modificada y adaptada para muchos géneros musicales. Y la versión para batallas de freestyle no podría ser ni más ni menos que de... La pieza original inicia de esta forma. Lo que hizo demandado fue básicamente tomar la melodía inicial del Cóndor Pasa, convertirla en un motivo musical y repetirla una y otra vez. Escuchemos. El bajo básicamente es un glissando que también se repite constantemente, con excepción de algunos compases donde se omite la parte del bajo. Y la batería básicamente va haciendo lo mismo todo el beat. En general, el trabajo que hizo DJ demandado para traer el Cóndor Pasa a las batallas de freestyle me parece excelente. Sin embargo, hay algunas cosas que creo que pueden añadirse sin que pierda la esencia del beat original. Pero que también es verdad que en algunos momentos con los siguientes arreglos que le haré, es muy probable que termine siendo un beat más para escuchar que para batallar. Para los ejemplos me ayudará mi hermana, pero como no tenemos Kenna, que es el instrumento con el cual se grabó la pieza original del Cóndor Pasa, lo haremos con una flauta típica de esas de flauta de escuela. Voy a proceder a escribir la partitura del beat del Cóndor Pasa de DJ demandado. Listo, aquí está. Analizándola podemos entenderla de la siguiente manera. Introducción. DJ demandado en el fucking beat. Primera frase. Segunda frase. Y fase 3. Y dentro de cada frase hay semifrases y motivos musicales que no explicaré en este video para no hacerlo tan tedioso. Pero si tú quieres saber lo que significa cada una de estas cosas, déjame en los comentarios y con mucho gusto después haré un video sobre esto. Bien, pues la introducción y la primera frase yo la dejaría exactamente igual de como lo hizo demandado. Pero en la frase 2, por decirle de alguna manera que en la versión de demandado consta de solo 8 compases, yo lo haré de 16 compases. Esto con la idea de que cada frase tenga la misma cantidad de compases, ya que esto en la batalla, ayuda al MC a fluir la base de mejor manera. Pero además, para que esto no sea monótono, añadiré una segunda flauta, la cual estará haciendo una segunda voz, una tercera arriba de la flauta original. Y ésta sonaría así. Y la frase 3, que es la final, es la que más modificaré. Para esta frase añadiré una guitarra haciendo muy sutilmente lo siguiente. Unos huesos de fraile. Un ton virtual simulando el sonido que hace uno de los bombos que se utiliza en la música andina. Y por último añadiré, arriba de todo, una tercera flauta que estará haciendo la melodía de la obra original del cóndor pasa de Daniel Alomía Robles. Para este punto es importante que sepas que lo ideal es que traigas cascos o por lo menos audífonos, ya que para no saturar toda la cantidad de instrumentos que meteré en este momento, mandaré algunos al lado derecho y otros al lado izquierdo. Entonces es importante que utilices audífonos para escuchar lo siguiente. Esta melodía del cóndor pasa iría a manera de contrapunto, mientras que las otras dos flautas están una en cada audífono y las tres flautas al mismo tiempo suenan así. Y ahora sin más les dejaré correr todo el beat de inicio a fin con los arreglos que le hice. ¡Gracias! 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 de ustedes están esperando esos análisis, por lo cual de verdad estoy haciendo todo lo posible para solucionar el tema de la monetización. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarme un like, dejarme un comentario sobre de qué quieres que sea el próximo análisis. Y ahora sí, sin más, yo me despido. Cuídense, cuiden a su familia y nos vemos hasta el próximo video. Bye! Chau!